de los espectáculos en esta mañana de martes. Muy buenos días, señora, señora. Vámonos con lo que sucede en el mundo de la farándula y hoy arrancamos con esto. Mire, le dan el último adiós a José Manuel Zamacona, líder y creador de los Yonix, quien bueno, pues ayer damos esta lamentable noticia de su fallecimiento. Estas imágenes se compartieron el día de ayer a través de una cuenta donde se estuvo justamente pues transmitiendo en vivo este último adiós allá en su natal Guerrero. Muchas personas presentes pues en este velorio justamente del cantante quien fue muy querido en vida obviamente por miles de fanáticos quienes ayer no dudaron como vemos en las imágenes de hacer acto de presencia porque fue un lugar también abierto al público para que fuera a despedirlo aparte por supuesto familiares y amigos de este músico. Estamos viendo parte de estas imágenes ahí se ve a su hijo también José Manuel Zamacona Junior que también estuvo dando unas palabras obviamente pues afectado por la situación de esta pérdida de su padre. Todavía hoy por la mañana este joven estuvo dando algunas entrevistas a programas latinos de los Estados Unidos muchos famosos el día de ayer también compartíamos pues cómo daban el pésame cómo ponían alguna publicación en honor a José Manuel Zamacona quien sin duda deja un legado fuerte en la música y bueno vamos a escuchar justamente parte de estas declaraciones que ayer daba su hijo durante esta despedida a su querido padre. Me siento, me ha costado mucho trabajo hablar, creo que se ha ido gran parte de mi vida, mi compañero y mi amigo va a ser bien. Le agradezco mucho a todos los compañeros artistas por tener sus gestos de mejor con mis hermanos. Hay hablado justamente acerca del apoyo monetario que en algún momento ellos pidieron y decían oye se vieron en problemas de dinero a pesar de la carrera que tenían, de los años de la carrera que tenía tu señor padre. Dicen no, la verdad sí teníamos dinero afortunadamente pero lo que es cierto es que estaba en un hospital privado dijo y las cuentas estaban aumentando mucho y sí queremos pedir ayuda y bueno dice que estos gruperos pues ahora sí que pusieron su granito de arena y apoyaron económicamente. Hoy a las cuatro de la tarde termina este último adiós y bueno pues ya despiden definitivamente a José Manuel Sama Cona. Vámonos a cambiar de información y vámonos ahora con Erika Buenfir, con la regia quien estuvo de invitada en el programa de Jordi Rosado con quien habló de todo un poco, fue desde la risa hasta el llanto. ¿Por qué? Porque recordó sus momentos de conquista con Luis Miguel, un encuentro que tuvo la verdad íntimo aquí en la Sultana del Norte. Ella lo platica sin tapujos, pero también habla pues de esa parte que no siempre le gusta tocar como lo es el nombre o la figura del padre de su hijo como la mención del cual poco habla, ahora sí dijo el nombre justamente de quién, que todo ya es, todo el mundo ya sabemos, pero menciona el nombre y después de estar ahí como que muy dicharachera con el tema de Luis Miguel, terminó llorando, hablando justamente pues de esa persona que dice no se ha hecho presente en su vida ni en la vida del pequeño Nicolás, vamos a escucharla. Y así fue como el primer encuentro en Monterrey. Cuéntame cuándo entras a la suite. Entró a la suite y entonces pues obviamente es de dos pisos. Y en lo primero que pensé es si mi brasier y mi calzón combinaban. Y luego regresamos a la suite. Obvio, güerita. Y luego ya hizo, fue el día siguiente y ya. Fue breve y zas, quedó embarazada. Fue perfecto que me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente. Y se vuelve a perder. Siempre le voy a decir bendiciones porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido, él me lo hizo. Nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida. Es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo. La verdad es que bastante buena esta entrevista. Aquí soy Jordi Rosado, Arica, muy fiel porque la repito, hablo de todos. Tienen la oportunidad, bueno, vea la que dura como alrededor de una hora y media, pero bastante entretenida. Es la información de los espectáculos en esta mañana de martes que tenga usted un excelente día.